... ...que estuvimos décadas, codo a codo, luchando para tener el espacio. Un espacio genuino, un espacio que no tenga otra actividad que no sea la del arte. Es un sueño, fue una concreción. Y no estamos dispuestos a que se siga manoseando esta situación. Tenemos dos reclamos. Que este lugar sea exclusivamente del arte y que además se abra más al pueblo. Pero que todos los pisos sean nuestros. Y que todos y todas, desde los barrios, desde las distintas actividades artísticas, podamos estar acá. Gozar, disfrutar y mostrar. Cuando le quitan al pueblo la expresión, le quitan la libertad. Realmente no se está muy bien informado y lo que se presume es algo desagradable. Porque es la usurpación legal de un lugar que estaba destinado para la cultura. Habiendo en General Pico, muchos lugares que pueden adecuarse para las sesiones del consejo, el uso del consejo. Yo no soy artista ni escribo. Simplemente me parece que tenemos que defender lo nuestro. No se puede pisotear impunemente, gratuitamente. Compartir con cada uno de los que fue convocado por voluntad propia. De abrazar este espacio, que no es solamente un espacio, sino también un símbolo de lo que es la cultura piquense. La identidad piquense. Y ahora, bueno, saber de que una parte va a ser destinado a otro fin del que no es la cultura, duele. Duele bastante porque se trabajó mucho en este espacio. Y lo digo porque he trabajado dentro y fuera del espacio. Y creemos que es esto, que la identidad cultural no se tiene que tocar. Al contrario, tiene que fortalecerse. Y de que no solamente sea parte de lo que son los artistas, sino que es el pueblo también que es parte de esto. Lo mismo que a todos ustedes, que esto haya sido tan irracional y por sobre todo que falte el sentido común. No me van a convencer a esta altura de mi vida y por el tiempo que me queda de esta ocupación parcial. Y menos aún me van a convencer de que no puede haber existido alguna otra alternancia con respecto a solucionar este conflicto. El otro día alguien de la municipalidad me dijo, oye, mira Dorita, yo de arte no sé nada. Te voy a decir una cosa, no necesitas mucho saber, sino rodearte de la gente que sepa. Sencillamente es esto. Quiero pensar, porque todavía apuesto, no sé ustedes, en una breve dosis de que pudieran las próximas horas haber esta gente replanteado. Porque no es tampoco de cobardes ni de flojos volver atrás.